Denuncia presunta injerencia de pareja de Ricardo Roa en asuntos internos de Ecopetrol. Ecopetrol enfrenta un nuevo escándalo tras las declaraciones de un ex directivo de la compañía, quien aseguró que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, tiene injerencia en decisiones internas y contrataciones dentro de la petrolera. Un ex acto directivo de Ecopetrol que salió de la empresa tras más de 20 años de servicio, reveló que Julián Caicedo Cano, pareja del presidente de la compañía Ricardo Roa, tiene una gran influencia en las decisiones internas de la petrolera. Así lo dio a conocer un informe de Caracol Radio, según el cual Caicedo Cano, quien ha estado en el centro de varios reportajes periodísticos, como el de la silla vacía sobre sus vínculos con contratos estatales durante el gobierno de Petro, no solo ha hecho recomendaciones, sino que habría entregado personalmente al menos una hoja de vida para que fuera contratada en el grupo Ecopetrol. El ex directivo que prefirió no revelar su identidad asegura que Caicedo Cano le entregó la hoja de vida de su sobrino, Leandro Hermosa Cano. Para que fuera contratado en ODI, Oleoducto de los Llanos Orientales. Él pidió una reunión conmigo, me entregó la hoja de vida y sugirió que lo contratáramos, aunque su perfil no se ajustaba a lo que se necesitaba. Tuvimos que buscar un puesto, explicó, y dijo que este no es el único caso. Me hicieron otras cinco amables recomendaciones para que pusiéramos en la nómina de la compañía. Pero esta no es la primera vez que la pareja de Ricardo Roa está en el logo del huracán por escándalos. Por ejemplo, enfrentó la investigación por la Procuraduría por firmar contratos con la Universidad Pascual Bravo mientras trabaja en Limbías, lo cual está prohibido. La situación se complicó cuando se reveló que Caicedo habría incurrido en otra parte disciplinaria al incumplir con sus funciones como asesor de la dirección de Limbías. Prueba de eso serían las fotografías de sus viajes por el mundo y que publicó en redes sociales, cuando debió estar trabajando. Esto se dio de manera paralela a otro escándalo sobre Roa, quien ha sido criticado por la compra de un lujoso apartamento a una empresa vinculada a un conocido petrolero, lo que ha levantado sospechas de conflictos de interés. La injerencia de Caicedo En el grupo Ecopetrol, donde las vacantes se gestionan mediante un sistema interno, la vicepresidenta de talento organizacional Victoria Sepúlveda tuvo que abrir un puesto extra para darle cabida al sobrino de Caicedo Cano, según reveló esta fuente a este medio radiano. El ex directivo aseguró que este no es un caso aislado. Recibí otras cinco recomendaciones similares para poner a personas en la nómina de la empresa, comentó. Uno de los casos más controversiales fue el de Andrea Anjuela Gutiérrez, quien a pesar de haber quedado en último lugar en un proceso de selección, terminó siendo contratada y ascendió rápidamente la compañía. En pocos meses pasó de ser gerente de HCE en ODL a vicepresidenta de HCE y Sostenibilidad en Celit, la piliada encargada del transporte del club. El ex directivo también mencionó en su declaración que se reunió en dos ocasiones con Caicedo Cano, quien le dijo que en su momento le pediría un jabocito. Las reuniones, según contó, se organizaron a través de una aplicación de mensajería segura llamada TREMA, donde Caicedo Cano usaba el alias APOL. Por su parte, Caicedo Cano no respondió a las solicitudes de Caracol Radio para comentar sobre estos señalamientos. Este no es el primer reporte que señala la intervención de Caicedo Cano en los asuntos de Copetrol. En un reciente informe de La Silla Vacía, un contratista del sector petrolero mencionó que Caicedo Cano también estuvo involucrado en la oferta de proyectos dentro de la empresa y que se ha reunido con la vicepresidenta de Recursos Humanos, Victoria Sepulveda, para revisar hojas de vida. La influencia en las comunicaciones de Copetrol. Varias fuentes también aseguraron al medio radial que Caicedo Cano tiene influencia en la comunicación de Copetrol, dando instrucción sobre cuándo y cómo el presidente Ricardo Rúa debe hablar con los medios. Se dice también que Caicedo y Sepulveda mantienen una lista de traidores dentro de Copetrol, personas cercanas al expresidente Iván Duque y al ex-directivo de la petrolera Felipe Bayó. En medio de estos señalamientos también se mencionó que en las reuniones informales de la compañía se habla de Danilo Romero, un hombre cercano a Gustavo Petro y amigo de Alexander Caena, presidente de Zenit. Según la fuente Romero, mostrará interés en desarrollar un campo petrolera en Venezuela, buscando transportar el trigo a través de Colombia. Más polémicas. El caso Urrat. Otra de las controversias que ha insombrecido a Copetrol este año es el de la Central Hidroeléctrica Urrat en Córdoba, que está bajo la lupa de las autoridades por presuntos sobornos a contratistas de la empresa. La Procuraduría indaga billonarias irregularidades en la adjudicación de contratos en la hidroeléctrica, los cuales estarían siendo entregados a 10 empresas, entre las que se encuentran generales. Dirigida por Mauricio Sanguero Curi, socio de Danilo Romero, quien es cercano al presidente PEDRO. Otra empresa involucrada es Energéticos, propiedad de Marisol Segura Díaz, quien también es dueña de una vivienda donde funciona la empresa de Julián Caicedo Carme, pareja de Roa. Frente a esto, Roa salió a desmentir cualquier vínculo con las compañías investigadas. En una entrevista para medios nacionales aseguró que ni mi pareja ni yo tenemos algún movimiento, ni relación, ni vínculo económico, ni comercial con esas compañías. Yo mismo solicité a la Junta Directiva, ahondada, profundizar una nueva auditoría purense que determine y determine la realidad de cada una de estas cosas allí establecidas, dentro de las que aparece mi pareja dueña o en sociedad con una amiga de él en los Estados Unidos. Eso sí lo hicieron ellos. Sí inscribieron a una empresa. Nunca funcionó, nunca tramitado un contrato, explicó en ese momento. Cabe recordar que Roa no ha sido el único presidente de Copetrol que ha estado involucrado en escándalos. De hecho, la salida de Felipe Bayón de la dirección de Copetrol también se vio empañada por un allanamiento realizado el año pasado por funcionarios de la superintendencia de Industria y Comercio SIG a las instalaciones de la compañía en Bogotá y de sus pilares CENIT, OSENSA, POCON y ODIT. En ese momento, la investigación se dio en busca de pruebas de presuntas actuaciones irregulares por parte de ejecutivos de Copetrol. Corrección en direccionamiento de contratos y prácticas restrictivas de la competencia.